¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que anden bien ayudando genial. ¿Quién les habla? Matías Martínez. Si te queda más fácil decirme Matz. Y en el video de hoy vamos a hablar del querido Bus Busted. ¿Ubican? Sí, esas versiones de canciones que hacen con mucho, mucho grave, mucho sub, mucho buffer, como quieran decirle, para que da una impresión de que tengamos un sonido que suena de puff. Esto es más que nada conocido en el ámbito de los autos, de lo que es tuning, cuando instalan los sonidos, esos altos sonidos, pero en realidad es que se puede usar en cualquier equipo que va a dar esa impresión de que tenemos muchísimos graves. Obviamente que va a depender de la respuesta de frecuencia que tenga tu equipo, obviamente que si venís en un parlancito así chiquito chino no te va a sonar. Y mucho cuidado con esto porque es muy común de que se arropan parlantes, equipos, puede llegar a pasar. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que hacen en este tipo de música es levantarle las frecuencias bajas, así es sumarle de una forma u otra, agarrar frecuencias bajas que tenga la canción y sumarlas. Así que en este video vamos a ver tres formas, en realidad dos buenas, porque la primera a mi punto de vista es media nefasta, porque es media lógica, pero vamos a ver tres formas de cómo hacer ese famoso bass buster para hacer de que nuestro auto o nuestro equipo se rompa. Así que sin ir más lejos ya vamos con el FL Studio. Ok, ya estamos acá con el FL Studio y como ven tengo que cargar una canción, yo elegí una cumbia, quiero aclarar que esto lo pueden hacer con cualquier género, los mismos. Yo metí una cumbia acá que está sonando. Voy a poner play. Ok, bueno, esta canción se llama Si me tuve una cerveza, de los chicos de Migrantes, ahí con Alico. Y bueno, elegí esta para hacer esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, la primera forma que les iba a decir, obviamente, antes que nada vamos a cargar esto a la consola, lógicamente vamos a ponerlo en el canal 10. ¿Por qué en el 10? No sé, porque yo quiero, vamos a buscar la consola. Ahora vamos a poner acá y vamos a ponerle canción. Para saber qué es canción y vamos a ponerle un colorcito, porque no sé por qué, porque quiero ponerle un colorcito. Listo. O sea que si pongo play ahora, como vengo lo tengo incrustado ya en el canal 10 de la consola. Perfecto. La primera opción para hacer este famoso basbute no es nada más y nada menos que subirla, agarrar un ecualizador, poner un ecualizador y subirle las frecuencias bajas. O sea, por eso me parece bastante nefasta y tampoco que dé tanto resultado. Pero bueno, si yo agarro un ecualizador, quiero que le haga, yo voy a usar el Q3 porque yo quiero hacerlo. Ustedes pueden hacerlo con este, con el del mismo FL Studio. No se enloquezcan, no se enloquezcan. Pueden hacerlo con este. A mi punto de vista, me gusta más este. Así que yo voy a usar este. Este es externo. No es un plugin nativo de FL Studio. Bien, acá básicamente vamos a agarrar y vamos al lado de las frecuencias bajas, que para el que no sabe están a la izquierda, de todo el rango. De al lado de la izquierda. Vamos a agarrar por acá, yo en este caso voy a agarrar por acá y ahí me marca ya, ahí arriba. Estamos ahí entre, ya llegando a lo que es subgrave en realidad. Ya es un rango de subgrave porque tenemos lo que es subgrave, grave. Y bueno, después ya pasa medio, pero no es solo grave, sino que ya hay subgrave. Acá estamos ahí en la mezcla, tirando subgrave, grave, subgrave. Así que vamos a levantar, vamos a poner play, vamos a ver cómo va cambiando esto. También este ecualizador marca una forma muy precisa y esto está bueno. Entonces podemos también ver dónde levantamos, dónde está sonando el bajo. Acá. Lo voy a subir. Ahí están los 50, 40. Acá también tenemos la Q, cualquier cosa. Es para cerrar el rango. Como les dije, esta forma me parece media nefasta porque es solo eso. No es más que esto, es una forma. Sí, es una forma de hacerlo porque estamos aumentando grave, que es lo que va el bassbost. Pero bueno, vamos a ver las otras dos formas, que son las otras dos formas que valen mucho más la pena y se van a dar cuenta más la diferencia. Así que vamos a la segunda forma. La segunda forma, vamos a eliminar esta porque ya está. Vieron que era bien sencillo. Era media lógica igual también, ¿no? La segunda forma, lo que hacemos es lo siguiente. Duplicamos el audio clip que tenemos acá, lo duplicamos y lo ponemos abajo. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dijimos que este está en el 10 y el de abajo le voy a dar un make unique para poder darle doble clic y llevarlo a otro canal de la consola en vez del 10 en el 11. Entonces tengo el primero en el 10 y el segundo en el 11. Ok, el primero lo que vamos a hacer es cortarle ciertas frecuencias de grave. Vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que esto está en el 10 y el otro en el 11. Entonces vamos a ir a la consola, vamos a abrir un Q2, o sea, vamos a abrir un Q3, perdón. O ustedes pueden ser el mismo FL Studio, ¿está? Y lo voy a poner para que se quede acá quietito. Y ahora vamos a ir al 11, que dijimos que está el otro, y vamos a ponerle lo mismo. Q3. Y también vamos a poner para que se quede quietito acá abajo. Entonces tenemos 10 y 11. Ok, en el 10 lo que voy a hacer es lo siguiente, que es el de arriba. Acá le voy a cortar las frecuencias, le voy a hacer un low cut. Cortar las frecuencias bajas, básicamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a ir escuchando y va a ver hasta cuántos hertz más o menos cortamos. Con los monitores tendría una mejor referencia, con los auriculares igual suenan muy bien estos auriculares, entonces tengo una buena referencia, se puede decir. Ok, ahí lo corté en 90, en 90, ok. Y ahora lo que vamos a hacer con la segunda de abajo es hacer al revés. Lo que vamos a hacer es cortar todas las frecuencias agudas. Entonces venimos acá, le hacemos un high cut, en vez de un low cut, un high cut. Bajamos acá y vamos. Ahí va. Bien. Ahora estoy pensando, quizá el corte de arriba lo podemos hacer un poco más, a ver. 99. Bueno, el de arriba ahora lo puse a 99. Y acá lo voy a abrir. Hacemos lo mismo, hacemos el corte, solo que le voy a hacer un low cut, hacemos un high cut. Y lo hacemos también a los 90 y... Ok, vieron que acá lo único que escuchamos son los graves. Si ustedes están con el celular, le calculo que no deben estar escuchando nada en este momento, presión auriculares o parlantes, porque si no, no creo que escuchan. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente sumarlos y tener cuidado con los volúmenes. A ver qué pasa si yo sumo esto. Como ven, lo que está pasando acá es que estoy teniendo... Ahora, en un canal tengo las frecuencias totales, menos los graves y en otro tengo solo los graves. Ok. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo el volumen, acá. Ahí. Baje el grave. Y si lo subo al grave, y hago al revés. Y cuanto más subimos, más bassbosses tenemos. Eso es lo bueno que si ustedes lo crean para un equipo de ustedes, ustedes está bueno porque, bueno, pueden crearlo al nivel que ustedes vean que su equipo se lo banque. Eso también está bueno. Cuidando el volumen acá. Ahí lo tengo extremo, ¿no? Bueno, ahí estaba extremo. Bien, ahora les voy a mostrar la otra forma. Esta ya está. Esta es... Espero que la hayan entendido. Es bastante sencilla. Bien, amigos. La tercera opción es básicamente agregarle los instrumentos que tienen frecuencias bajas. O sea, bajo y kick en la mayoría. Agregárselo en postproducción. Y en la canción original le cortamos las frecuencias. O sea, ¿cómo lo hacemos? Yo no me voy a poner a mostrar cómo lo hacemos, pero... Voy a cortar el video. Pero lo que voy a hacer es agregarle un bajo y agregarle un kick. ¿Ok? Y vamos a ver cómo queda. Y a ver si me entienden. Para empezar voy a poner acá abajo o pongo bass. Ya sé que es bajo. A mí me gusta poner bass. Le voy a agregar un bajo. Voy a usarle el triton. Después le hago un par de... de cositas ahí en la mezcla. Por ejemplo, este. Y voy al piano roll y bueno, voy a crear el bajo. Ahí va. Y ahora lo que hago en este bajo es lo pongo. Agregamos el bajo. Como ya le dije en post, que fue lo que hicimos. Más o menos. Acá es para mostrarle nomás, ¿no? Después ustedes van a tener que tomarse un trabajito. Y voy a buscar un kick y agregamos un kick a esto, que es un kick de cumbia, que también... Para que suene medio grave. Bueno, acá encontré un kick bien potente, que está bueno. Está bueno. Lo bueno que hay en el kick es poner lo que quieran. No precisa ser de cumbia, ¿no? Porque en realidad se encuentra alguno potente que no sea de cumbia. Si la idea es, bueno, es justamente darle presión, también sirve. Bien. Y después de que agregamos las dos cosas, los instrumentos que tengan frecuencias bajas, lo que hacemos acá es agarrar y cargar justamente un ecualizador en la canción. Cargamos un ecualizador en la canción. Voy a usar de nuevo el Q3. Y cortamos las frecuencias bajas. Porque ya nosotros las creamos, las nuevas frecuencias bajas con el bajo y el kick. Por lo tanto, las matamos de la canción. A ver. Y bueno, vamos a ver entonces ahora cómo quedó nuestro bass boosted. A ver qué onda. Lo que debe sonar esto es en un auto con buen sonido. Ok, amigos. Esto fue todo por hoy. Si te gustó, por favor, suscríbete que me das una mano tremenda. Y obviamente dale like ahí al videito y a todo eso. Seguime en mis redes sociales si te pinta. Y muchas, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video.